de la ciudad de México. Maravillosa tarde de martes veintiuno de febrero dos mil veintitrés, amable auditorio, muchas gracias, qué bueno que ya nos está acompañando en esta segunda emisión de Ahora Noticias, les saludo con el gusto de siempre invitándolo para que nos acompañe a nuestro avance informativo. Entrega gobernadora Lorena Cuellar, presea del centenario del nacimiento del Tlacuilo Tlamatini, decide Hiderio Hernández Xochitlotzin dos mil veintidós dos mil veintitrés. Conmemoran autoridades estatales el Día Internacional de la Lengua Materna. Llega jornada de información y servicios para atender la alerta de género al municipio de Tetlanocan. En la información deportiva le diremos que el rugby adaptado de Tlaxcala buscará el subcampeonato nacional. En las noticias nacionales avalan comisiones del Senado el plan B de la reforma electoral. En la información internacional Rusia suspende participación en tratado de desarme nuclear. Gracias, amable auditorio, qué bueno que nos está acompañando esta tarde de martes. Por supuesto, tenemos mucha información para usted, así que quédese con nosotros. Mi nombre es Erika Montiel y de esta manera vamos a dar inicio con la información que le hemos preparado para usted esta tarde de martes. Y precisamente, la gobernadora de Tlaxcala. La gobernadora Lorena Cuellar entregó la presea del centenario del nacimiento de Tlacuilo Tlamatini de Siderio Hernández Ochitiotzin 2022-2023. Pero qué le parece a usted si para conocer todos los pormenores en este momento nos enlazamos a través de la línea telefónica con mi compañera Marían Gómez, a quien me da mucho gusto poder saludar a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Marían? Bonita tarde. Hola, ¿qué tal, Erika? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Y efectivamente, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, en compañía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fundación de Siderio Hernández Ochitiotzin, encabezaron el día de hoy la entrega de la presea del centenario del nacimiento del Tlacuilo Tlamatini de Siderio Hernández Ochitiotzin 2022-2023. Esto al maestro Isaías Bello Pérez, con menciones honoríficas a José Pilar Javier Castro Ramírez, Gonzalo Pérez Pérez y Vanessa Alejandra Juárez Pizano. En el patio central del Palacio de Gobierno, Cuellar Cisneros recordó que a 30 años de la creación del organismo autónomo, el maestro Hernández Ochitiotzin fue consejero consultivo en 1993, cargo que ocupó con honor y compromiso. Escuchemos qué fue lo que comentó. Es un honor coincidir con todas y todos ustedes en este marco del 30 aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el centenario del nacimiento del maestro Cisnerio Hernández Ochitiotzin, quien fue pionero justamente como consejero consultivo del organismo autónomo desde 1993. Es una gran dicha que su ejemplo e inspiración nos traigan hasta este momento, en el que se hace la entrega de esta medalla que representa en esencia el aporte y herencia invaluable que dejó el maestro de Siderio para Tlaxcala. Por su parte, también la presidenta de la CEDH, Jacqueline Ordóñez Brasbetter, señaló que el objetivo de la presea se establece en el desarrollo de las capacidades asertivas y expresivas culturales, tales como el arte, los lenguajes sustéticos y el proceso cultural. La presidenta de la Fundación de Siderio Hernández Ochitiotzin, Ciclán y Hernández Ochitiotzin Ortega, refirió que el maestro Isaías Pello forma parte de una generación pilar para la creación de espacios sociales que permiten el desarrollo de la identidad comunitaria. Acto seguido, las autoridades, como ustedes lo pueden ver, llevaron a cabo la entrega de la presea del centenario del nacimiento del Tlacuilo Clamatini al maestro Isaías Pello Pérez, así como las menciones honoríficas a José Pilar Javier Castro Ramírez, Gonzalo Pérez Pérez y Vanessa Alejandra Juárez Pizano. Emocionado, el maestro Isaías entregó a la gobernadora documentos que guardan registros de la riqueza histórica y cultural de Tlaxcala. Esto fue lo que señaló. En esta fecha tan especial, pues yo quiero que usted lo reciba y si es posible, se lleve a las escuelas, a los niños que son los que nos van a suceder. Y yo estoy emocionado, como lo dijo el maestro de Siderio, porque en ellos va a descansar la cultura. Y de aquí encontrará, pues, toda la belleza de nuestras gentes. Él siempre me dijo, Isaías, investiga, pregúntale a los viejos que no se mueran y mando a su tumba la verdad. Y es así, Erika, como este día se entregó esta presencia del centenario del nacimiento del Tlacuilo Tlamatini de Siderio Hernández Sositiatsin 2022-2023. Te agradecemos mucho, Marian, los detalles de esta información que nos das. Y bueno, pues, cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Y la finalidad es que reconozcamos todos la diversidad lingüística que nos rodea. ¿Sabías que el 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna y que en México existen 68 lenguas indígenas? La finalidad es que reconozcamos la diversidad pluricultural y el plurilingüismo que nos rodea. Nos engrandece y con conciencia nos sumemos a las acciones en favor de las lenguas nacionales, a rechazar toda forma de discriminación y a participar en las acciones para detener su desaparición. En este sentido, el INALI realiza diversas acciones. La principal estrategia es la planificación lingüística comunitaria, comenta Iván León Javier, director de políticas lingüísticas de la institución. La planificación lingüística comunitaria es una estrategia donde con base en el principio de la centralidad de los pueblos indígenas se deciden y se toman decisiones desde una base comunitaria con los pueblos indígenas para decidir lo que se tiene que hacer, qué proyectos se tienen que impulsar, considerando la realidad sociolingüística de las lenguas que en cada una de ellas se encuentra. Las acciones para preservar, fortalecer y desarrollar las lenguas indígenas se realizan en consenso con la comunidad para de forma integral atender las necesidades si considera que su lengua está amenazada o en riesgo. La planificación lingüística comunitaria es una de nuestras estrategias para poder velar, defender, preservar las lenguas indígenas en nuestro país. Sobre todo, valga la pena mencionar, en este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, donde es un periodo que es una oportunidad donde las instituciones tendrían que coordinarse en nuestro país con los pueblos indígenas para poder impulsar procesos de fortalecimiento de las lenguas. Las lenguas maternas forjan el espíritu, la identidad y la fuerza de las personas y las comunidades que las hablan y luchan por mantenerlas vivas. En el país existen 69 lenguas nacionales. Conforme al Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, publicado en 2008, existen 68 lenguas indígenas nacionales, que junto con el español son 69 lenguas nacionales. Las 68 lenguas indígenas se subdividen a su vez en 364 variantes lingüísticas. De acuerdo al Censo 2020 del INEGI, existen poco más de 7 millones de hablantes de 3 años y más de alguna de las lenguas indígenas que tenemos hoy día. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura proclamó el 21 de febrero para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. Desde entonces, este día es una plataforma esencial para promover la importancia de la diversidad lingüística y visibilizar acciones positivas en torno a las lenguas indígenas que se hablan alrededor del mundo. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y precisamente, la gobernadora Lorena Cuellar encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Lengua en Teolocholco. Para conocer los detalles, en la línea telefónica mi compañera Edith López. ¿Cómo estás Edith? Adelante, te escuchamos. Erika, muy buena tarde, buena tarde al auditorio, como bien lo mencionas. Hoy la gobernadora del Estado, la licenciada Lorena Cuellar primero, se encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna este 21 de febrero, como cada año se conmemora, con la finalidad de revalorizar, revalorar las lenguas maternas y la identidad que ellas nos dan. La gobernadora del Estado dijo que es un gusto saber que en Tlaxcala estamos comprometidos en conservar las lenguas maternas y que los hablantes son los mejores aliados, ya que son importante la conservación y ellos son parte importante para hacerlo realidad. Dijo que son unas personas aguerridas, ya que las lenguas son parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, de la identidad, de lo que significamos como pueblos originarios aguerridos para preservar las mismas. La gobernadora también habló del compromiso de crear la escuela, la universidad intercultural que dijo ya es una realidad y que esta fue construida a partir de las necesidades que ellos mismos plasmaron, establecieron, tanto así que también los programas y estudios están regidos por las opiniones de cada uno de ellos, trabajando para la conservación de lo que es nuestra identidad. Dijo que es necesario preservar nuestras lenguas, escuchar a los tiazcas, a los abuelos, ya que ellos reflejan nuestras raíces indígenas y que es un orgullo, por supuesto, para la entidad conservarlas. En su momento también el secretario de Cultura del Estado, Antonio Martínez Velázquez, también habló de la firma que se hizo con el Poder Judicial para impartir y capacitar a los funcionarios en la lengua náhuatl. También dijo que es importante que en Tlaxcala toda la ciudadanía revaloremos. También en su momento el secretario de Educación Pública, Omar Omeneses, hizo un recuento de las acciones que también se hacen desde la educación para fortalecer las lenguas maternas. Y bueno, el presidente municipal también hizo referencia de las acciones que desde el municipio se están haciendo para conservar las mismas. Dijo que pronto se estarán estableciendo un grupo de justicia integral para los pueblos indígenas de Tlaxcala con la finalidad de preservar las costumbres. También se tuvo la participación de danzantes y algunas ceremonias rituales. También pudimos disfrutar de una muestra gastronómica que ofrecieron los habitantes de San Luis de los Cholcos. Así hasta las 5 o 6 de la tarde se estarán viviendo y conmemorando este Día de las Lenguas Maternas en este municipio. Hasta aquí mi reporte, por supuesto, los detalles en la tercera emisión de Ahora Noticias. Muchas gracias, Edith. No nos la perdemos la tercera emisión de Ahora Noticias. Y en más temas, las jornadas de información y servicios para atender la alerta de violencia de género siguen recorriendo la entidad y en esta ocasión llegaron al municipio de Tetlanocan. Servicios de salud, educación, financiamiento y bienestar, así como de prevención del delito y atención a la violencia llegaron al municipio de Tetlanocan a través de la Jornada de Información y Servicios para Atender la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres para el Estado de Tlaxcala. El director de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobierno, Rafael Hernández Hernández, destacó que en esta estrategia participan coordinadamente autoridades estatales y municipales con la finalidad de ofrecer atención integral e inmediata a las personas que lo soliciten. La gobernadora, al asumir su mandato, es empática en establecer que va y está haciendo precisamente respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Por ello, al declararse la alerta de violencia de género contra las mujeres, no nomás es en el Estado, sino son en los 60 municipios, y sí establecer que en la mayoría de los estados de la República, algunas declaratorias únicamente son para dos, tres municipios. Aquí en Tlaxcala son para los 60 municipios que integra o que está en el Estado de Tlaxcala. Y eso conlleva precisamente a tener una gran responsabilidad. En tanto, el presidente municipal de Tetlanocan, Francisco Rodríguez Mendieta, destacó que con la participación de todas las instituciones del Estado, se avanzará en la construcción de una sociedad más igualitaria. Por ello, reconoció esta suma de esfuerzos para erradicar este flagelo social. Nuestro compromiso es profundizar acciones para erradicar la violencia de género. Es el primer paso para generar círculos virtuosos que nos permitan ejecutar acciones específicas en prevención y mejora en los mecanismos de atención de mujeres, niñas y víctimas de violencia. Dotándolas de herramientas que les permita reconocer y actuar de forma inmediata ante la violencia de género. Las jornadas llegarán este miércoles 22 de febrero a Calpulalpan, el día 23 a Apetatitlán, el 24 a Tenancingo y el sábado 25 a Tlaltelulco. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Tres de la tarde con 15 minutos. No se vaya, tenemos más noticias para usted después de esta breve pausa. Regresamos. Estamos de regreso y vamos a lo más sobresaliente de la información nacional, pues avalan comisiones del Senado el Plan B de la Reforma Electoral. La reforma electoral avanzó ayer en el Senado de la República, luego de que en comisiones se avaló el envío del Plan B al Ejecutivo para su publicación, sin incluir la cláusula de vida eterna para los partidos políticos pequeños propuesta en el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por 20 votos a favor y 11 en contra, las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos II aprobaron un proyecto de dictamen que propone sacar el traspaso de votos entre fuerzas políticas que postulen una candidatura común. Este fue el único precepto que se debatió ayer con el argumento de que el resto del Plan B ya fue aceptado tanto en San Lázaro como en la Cámara de Senadores. En esa parte, se incluyen 429 artículos de las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así como la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al igual que de la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En diciembre pasado, ya habían quedado en firme los cambios realizados a las Leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que también forman parte de la reforma electoral. Se prevé que el dictamen aprobado ayer en comisiones entrará a primera lectura este martes en el Pleno y mañana será sometida a discusión. Gerardo García Luna ha sido declarado culpable de todos los cargos que enfrentaba este martes en Nueva York. Después de dos días de deliberaciones y cuatro semanas de declaraciones, el veredicto del jurado marca el final del juicio por narcotráfico y delincuencia organizada contra el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón ha sido el proceso judicial de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano que ha habido en Estados Unidos. La sentencia está prevista para el próximo 27 de junio. Detenido en Texas en diciembre del 2019, García Luna se enfrentó a tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas ante la Corte de Brooklyn. La Fiscalía de Distrito Este de Nueva York lo acusó de colaborar durante años con el cartel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Los fiscales afirmaron que los vínculos del exfuncionario se remontan a más de dos décadas desde que asumió como director de la Agencia Federal de Investigación creada en 2001 durante el gobierno de Vicente Fox. En el juicio declaran algunos de los narcotraficantes más temidos de las últimas décadas como Oscar Nava Valencia el Lobo, líder del extinto cártel del Milenio o Jesús el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa. También hablaron expolicías, exfuncionarios mexicanos, agentes del orden estadounidense y Anthony Wayne, ex embajador de Estados Unidos en México. Y presta atención a Mablo Editorio porque hasta el próximo sábado 25 de febrero se estarán realizando mastografías gratuitas a todas las mujeres mayores de 40 años en una unidad móvil que se instaló en el exterior de Palacio de Gobierno. Esto en un horario de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. El estudio tarda alrededor de 15 minutos y a continuación le damos a conocer todos los requisitos. Para el estudio de mastografía es traer una copia de INE, una copia de CUR y un número de referencia y que tenga más de un año su último estudio de mastografía y que vengan las condiciones de aseo de preferencia que es sin desodorante, talco ni loción. 3 de la tarde 20 minutos y ante las festividades que se realizan en diferentes puntos del estado bueno pues la Coordinación Estatal de Protección Civil hace un exhorto a todas las autoridades de los municipios para que se aplique el decreto para la venta y consumo de alcohol. El Coordinador Estatal de Protección Civil Juvencio Nieto Galicia insistió nuevamente a las y los alcaldes de los 60 municipios aplicar el decreto para la venta y consumo de alcohol pues afirmó que el consumo de estas bebidas es un factor que detona situaciones de violencia y delitos. En entrevista Nieto Galicia refirió que hasta el momento existen algunas demarcaciones que aseguran no tener conocimiento del decreto por lo que se continúa haciendo el llamado. Se han dado otros municipios en que desconocían vamos a llamarlo así desconocían que ya estaba esta situación y por eso mismo hemos hecho un exhorto y estamos constantemente junto con las coordinaciones municipales de Protección Civil recordándoles las nuevas medidas que deben de llevarse a cabo tanto en los restaurantes, antros y en todo lugar de convivencia de audiencia mayor que estemos con mucho cuidado pues para la ciudadanía. Ante las presentes celebraciones de los carnavales en Tlaxcala el funcionario estatal recalcó que continuarán realizando recorridos de supervisión y vigilancia para controlar el consumo de bebidas alcohólicas sobre todo en espacios recreativos. Ya hicimos el llamado a los presidentes municipales a que seamos todos responsables en ese cuidado obviamente los primeros responsables son ellos que tienen que estar cuidando esta situación y esperamos que ya se vaya poco a poco haciendo una costumbre de que no haya bebidas alcohólicas en un lugar donde se realiza el deporte. Los municipios tienen el llamado para hacer esta obligación que ya nos da para todos los transgaltecas y hacerla cumplir. Está la facultad de la ley para hacerla cumplir y en su caso necesario aplicar alguna sanción correspondiente. Juvencio Nieto Galicia dio a conocer que dentro de estos recorridos se han clausurado algunos depósitos de bebidas alcohólicas que operaban sin licencia de funcionamiento así como bares que vendían bebidas a menores de edad. Por lo tanto reiteró el llamado a las y los alcaldes municipales a trabajar en pro del bienestar social. Para Ahora Noticias Marian Gómez. Y este día la capital del estado se vistió de fiesta con el desfile infantil de Carnaval Tlaxcala 2023. Nuevamente la línea telefónica Marian Gómez. Te escuchamos Marian. Bonita tarde. Buenas tardes Ericka. En efecto la algarabía invadió la ciudad capital en martes 21 de febrero con la participación de 40 contingentes de huevos quienes recorrieron la avenida Juárez hacia el zócalo capitalino al ser parte del desfile infantil del carnaval de Tlaxcala 2023 y es que al ritmo de la música de carnaval los huevos infantiles ataviados con atuendos multicolores y llamativos penachos interpretaron las danzas que caracterizan a esta festividad de Tlaxcala como la tradicional Jota los cuchillos francesas y demás. Más de 1500 infantes de 18 preescolares y 23 comunidades hicieron que el centro histórico de la ciudad capital se convirtiera en una fiesta carnavalesca y por supuesto también los carros alegóricos no pudieron faltar como lo pueden observar. Padres y madres de familia motivaron a sus hijas e hijos a participar por primera vez en las fiestas carnestolendas incluso al lugar se dieron cita a visitantes extranjeros quienes quedaron sorprendidos por la belleza del carnaval de Tlaxcala así lo compartió en esta ocasión Peggy Guzman quien fue una turista irlandesa que quedó fascinada con el desfile infantil del carnaval Tlaxcala 2023 lo escuchemos. Muy padre estoy disfrutando todo estamos aquí desde el miércoles pasado y es muy muy padre padrísimo a mí me gustan los desfiles la primera el jueves y la de hoy las vestimentas son muy bonitas y son diferentes tienen diferentes camadas con diferentes vestidos y todo es muy divertido de hoy su parte la reina del carnaval Tlaxcala 2023 María Guadalupe Carmona Gallegos quien iba encabezando el contingente de los huevos catrines payasos y charros agradece al público que se dio que se dio cita las actividades de la fiesta de la carne yo les quiero agradecer que se dieron el tiempo de ir a las diferentes comunidades al centro expositor a los desfiles y decirles que no se pierda esta gran tradición que los inculquen desde niños porque es la fiesta grande lo de los tlaxcaltecas y es lo que nos da identidad a nosotros como tlaxcaltecas luego del desfile las y los menores continuaron danzando al exterior del palacio de gobierno y la plaza de la constitución en donde presentaron las cuadrillas más representativas del carnaval 2023 hasta aquí mi reporte Erika y te lo agradecemos mucho gracias vamos a la información deportiva muy buena tarde ya arrancamos con temas deportivos sabía usted que en Tlaxcala se practica el rugby adaptado así es desde hace unos meses ya este deporte se fomenta y ya fueron campeones nacionales coyotes rugby adaptado de Tlaxcala se prepara para la temporada 2023 de la liga nacional de la especialidad después de obtener el campeonato nacional en el mes de enero el equipo tlaxcalteca busca fortalecer su presencia en la región el rugby adaptado es un juego que ya existe que solo se jugaba a nivel olímpico sin embargo aquí en Tlaxcala hace un buen tiempo nosotros venimos desarrollándolo practicándolo hace 6, 7 meses bueno el año pasado pues nos aventamos a hacer un cuadrangular en Calpulalpan hablemos de ciclismo porque el reto Master Bike será en Teolocholco este domingo 25 de febrero el recorrido contempla una pista de 6.3 kilómetros de ruta las categorías invitadas son Elite Avanzados Master Juvenil Intermedios y Principiantes la salida será a las 9 de la mañana y recuerda que hoy se juega la fecha 8 de la liga de expansión Coyotes recibe en casa al equipo de Tapatío esto a las 5 de la tarde hasta aquí con lo más importante en los deportes me despido que tengan excelente martes excelente martes también para ti Manuel Águila gracias amable auditorio por habernos acompañado lo dejamos disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!